El Banco Central de la República Argentina dispuso que los billetes de 5 pesos sean retirados de circulación en todo el país. El proceso, que se extenderá hasta febrero del año próximo, cumplirá un cronograma que inicia este 1 de agosto, cuando comiencen a ser retirados. Hasta el 31 de enero del 2020 son válidos para cualquier transacción en todos los negocios y comercios del país. A partir del 1 de febrero del 2020, el billete deja de tener valor. Hasta el 28 de febrero del 2020, los bancos tienen la obligación de canjear los billetes por monedas o acreditarlos en cuentas. Los 5 pesos de papel serán reemplazados de forma definitiva por monedas de igual valor que ya están en circulación. La moneda es de color plateado y pertenece a la nueva familia de árboles de la República Argentina. El metal tiene grabado un arrayán, una especie nativa de la Patagonia. En el comunicado oficial, el Banco Central de la República Argentina señaló que el billete de 5 pesos es el que más deterioro sufre al ser de menor denominación. El recambio está enmarcado en un programa de destrucción de billetes deteriorados que inició en 2017. El licenciado Gastón Remy analizó la pérdida del valor adquisitivo que tuvo el dinero por la inflación. Es el resultado en realidad de la pérdida de valor de los billetes de menor monto en el marco de un proceso inflacionario cada vez más acelerado. Esos billetes al cada vez poder comprar menos cosas que suben su valor respecto al valor mismo que tiene impreso el billete hace que quede en forma de moneda y es casi un vuelto ya el que uno recibe bajo la forma de 5 pesos. En ese sentido es que la desvalorización de los billetes por la inflación lleva a que quede casi testimonial cada vez más los billetes de menor valor y eso ahora va a pasar a ser una moneda. Hay que recordar allá en el tiempo el billete de 1 peso que pasó a ser una moneda y últimamente el billete de 2 pesos. Se viene el de 5 a desaparecer y se ha reemplazado por una moneda que ya está en circulación, que es una moneda más de color de plata. Esperemos que se puedan implementar medidas que frenen efectivamente la inflación.